¿Qué ha habido antojados? Bienvenidos a un nuevo episodio de Antojitos de Arnie. Yo soy Arnie y hoy tenía antojo de estas croquetas de cangrejo. Básicamente vamos a rellenar estas croquetas con una mezcla súper cremosa de pulpa de jaiba y lo vamos a envolver en este empanizado delicioso crocante. Antes de empezar, apóyanos con tu like, suscríbete al canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Ahora sí, vamos a la intro. Vamos a empezar picando un cuarto de cebolla que vamos a utilizar para el relleno de nuestras croquetas. Para picarla rápidamente, primero corté la cebolla a la mitad de raíz a raíz y luego hice estos cortes en horizontal sin llegar al otro lado. Y para formar una cuadrícula, hacemos unos cortes verticales. Y ahora sí, nada más rebanamos y solito van a salir los cuadritos de cebolla. Así o más rápido. Pero bueno, ya que tengas listo la cebolla, nos pasamos a la estufa. Vamos a prender un sartén a un fuego medio y aquí vamos a hacer una salsita bechamel. La bechamel empieza con mantequilla. Yo voy a estar agregando unas dos cucharadas. Y ya cuando se derrita, vamos a agregarle la cebollita al sartén. Y lo vamos a dejar unos minutos a que se haga doradita. Pasando unos minutitos, vamos a agregar harina. Y la bechamel siempre lleva la misma cantidad de harina y mantequilla. Así que agregamos dos cucharadas de harina. Vamos a integrar todo y le damos un minuto a dos minutos para que se pase el olor a harina cruda. Y la mezcla se haga agrumosa. En este punto vamos a agregar un chorrito de leche. Y vamos a ir integrando la leche poco a poco. Agregando de poquito a poquito. Básicamente quieres mezclar hasta que se vuelva a espesar la mezcla. En este punto vas a agregar otro chorrito de leche. Y así te vas hasta agregar medio litro de leche. Ya que agregas la última porción de leche y se haya espesado más o menos a este punto. Y ya está lista la bechamel. Lo único que falta es sazonar. En este caso vamos a sazonar con sal, pimienta y paprika. Es común ponerle también nuez moscada a la bechamel. Pero para esta receta no lo vamos a requerir. Mezcla todo para incorporar bien todos los ingredientes. Y ahora sí vamos a agregar la estrella del platillo. La pulpa de jaiva. Yo ya la tengo cocida y deshebrada de esta manera. En muchos lugares o mercados ya puedes encontrar la carnita de cangrejo así. Pero si no la encuentras puedes usar los palitos de cangrejo también. Vas a mezclar para incorporar la jaiva con la salsita. Y esta mezcla va a ser el relleno cremoso de nuestras croquetas deliciosas. Y como agregamos la pulpa de jaiva va a ser necesario sazonar nuevamente con sal y pimienta para darle un mejor saborcito a la mezcla. Y ya cuando te quede una mezcla así, espesita como esta, ya está lista. Vamos a poner la mezcla en una charola de horno para reservarla en el refri. Ponemos un poco de spray antiadherente para asegurar que la mezcla no se pegue. Y vamos a poner toda la mezcla en la charola. Y aquí quieres asegurarte de esparcirla bien para cubrir toda la charola. Esto lo vas a reservar en el refri por lo menos una hora para que se endurezca. Si tienes prisa puedes intentar cortar el tiempo en el congelador. Lo que buscas es esto, que la mezcla se haga firme y compacta. Vamos a dividir la mezcla en 6 porciones del mismo tamaño cortándola de esta manera. Y ahora simplemente vamos a agarrar una porción y le vamos a dar forma de bola usando nuestras manos. Y en este paso te recomiendo usar guantes pues se te va a pegar menos la mezcla. Pero básicamente buscas acabar con una bolita como esta. Vas a empanizar en 3 situaciones. La primera va a ser harina sazonada con sal y pimienta. La segunda estación va a ser un huevo mezclado con poquita leche. Y lo batimos todo para incorporar. Y la tercera estación es de panko o de pan molido pues. Vas a cubrir tus bolitas de mezcla primeramente en la harina. Luego las vas a pasar a la mezcla de huevo y cubrir muy bien. Y por último las quieres encapsular en su totalidad con el pan molido. Buscas acabar con algo así. Ya que tengas todas las bolitas empanizadas y hayas hecho un mugrero, nos pasamos a freírla. En un sartén profundo con aceite caliente vas a agregar las croquetas directamente al aceite. Y las vas a dejar más o menos unos 2 o 3 minutos por cada lado hasta que se empiecen a dorar. Y cuando las voltees buscas este color doradito delicioso. Y a poco no, ya se ven buenisísimas estas croquetitas. Pero bueno, pasando otros minutos vas a sacar tus croquetas a escurrir. Y vean nada más esta belleza. En este punto ya estamos listos para emplatar. Voy a estar colocando una camita de lechuga francesa en un plato hondo. Esto le va a dar más vista y frescura al platillo. Voy a colocar todas nuestras croquetas deliciosas ahora sí encima de la lechuga. No hombre, vean nada más la delicia. Voy a agregarle unas rodajitas de lima amarilla para darle ese toquecito ácido al platillo. Voy a cortar las rodajas a la mitad y las voy a estar colocando alrededor del bowl de esta manera. Y listo raza, ya quedaron estas croquetas con un relleno cremoso de pulpa de jaiva. Vamos a enterarle ahora sí. Y quiero que vean este relleno delicioso. No hombre, qué delicia. Compartimos como siempre y va para adentro. Y no hombre, esto está buenisísimo. Si te gustó este video de las croquetas de cangrejo, checa este que te recomendamos acá arriba o esta playlist de pescados y mariscos de acá abajo. Y acuérdate de suscribirte también a Antojitos de Arnie. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!